En el gameplay anterior Si, me echo un poquito de daño Y ahora Que se me ha olvidado grabar, coño, venga, venga 20 segundos ¿Me lo ves? ¿Me lo ves? ¿Me lo ves? Estas a la izquierda, sí Go for coffers We have to go for coffers I see you No creo que hayamos jugado nunca a este mapa Ni cuando jugábamos a este server No, porque este tiene pinta de ser nuevo 2 1 Oh, 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 oh Tengo un diamante, tengo un diamante Si, corre Vámonos, ¿me sigues? De... ¿Me ves? Si, si Vale, vale, vale No habías quedado para ello Corre, corre Corre, corre, caballito Corre por la carretera Vamos, 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 vamos Hay dos amas, sí Tengo espada para ti Cuidado uno, mata, ataca, 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 toma ya Tengo un pescado para mí Tengo botas para ti, toma Toma y toma Vámonos Espera, espera Weepa, yeepa Weepa, yeepa Dios, 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 que tensión, que tengo un puto diamante, ¿vale? Y... Estás más nerviosa cuando tienes un diamante y cuando no tienes nada Mucho más Y además hay nieve y como en el server donde siempre jugamos Sí, sí Me... Estamos por la nieve y no nos tiran pelotas No nos tiran pelotas, ¿vale? Pelotas de nieve, bolas Ya, ya Hola Hola, ¿qué es esto? Mira, una estructura rara Una estructura... eso es de... de Dalí Oh, Juanma Eh... una espada de piedra para ti Justo al lado del cofre Al lado del... al lado del cofre una espada de piedra para ti Es verdad, no me has mentido, no sé, me siento rara ¿Dónde estás? Oye, yo no miento, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Tira para abajo o para arriba? Pues me he subido para arriba Eh... no sé si entrar aquí porque seguramente no puedo salir No, yo te abro por fuera, ¿ves? No, no, sí, eso no se abre No es una puerta Es una puerta, no se abre He dicho que no es una puerta, ¿vale, chula? ¿Tú sabrás tú lo que es una puerta? Sabrás tú lo que es una puerta ¿Dónde estás? Allá Aquí, hola Buah Eh, tengo un diamante y un palo, o sea... Nos falta... otro palo Nos falta... Nos falta... oro, ¿no? Sí, oro Buah, es el primer gameplay que me va sin lag y estoy grabando en HD Uh... pantalones de hierro, chula Hija de... hija de... Eh, eh, no me digáis, no me digáis No, no, si te estoy haciendo team Si te estoy haciendo team Mira un cofre Sí Voy Ve a ponerle Nanin 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 Bueno... pecha de cosas, eh Bueno, nos sirve todo Menos las... con menos la sandía Uh, aquí también Mjum, mjum... Me voy a cargar... ah, no eres tú Estamos... estamos consiguiendo bastantes cosas, eh Sí Ah, mira, pechera para ti en el cofre este En el cofre este de aquí Sí Este... ábrelo y hay cosas para ti Toma, oro, oro que necesitábamos Ay, pa' allí La de pap, la de pap, juu... ¿Este quién es? ¿Dónde estás? Soy yo, a ver... Por aquí, por aquí, estoy yo Pues acaba de bajar uno pa' abajo ¿Uno pa' abajo? Sí, ah, no, eras tú, sí, serías tú Sería yo Te has dado una vuelta, ¿no? Sí Uy, que empieza el lag ¿Y esto qué? Qué trusto Qué trusto Jaroñe, qué zaratustra Estoy en una casa Voy Come on, boy, boy Come on, boy, boy Come on, boy, boy Quiero give me more Come on, boy, boy No, 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 no Aquí ha muerto a alguien No sé dónde estás Puede ser una casa Y un puto, y un puto, y un puto, y un puto No, 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 no Joder, joder ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde, dónde está? Hazme algo Puto server Aquí siempre me pasaba, tío Le doy Y no le doy Es que no lo entiendo Le estaba dando, coño Le estaba dando Le estaba dando Y esto es los cabreos Qué puta, qué puta rabia, de verdad Dale caña Dale, dale, dale Dale fuerte, dale Dale Juanma Juanma Juanma, que lo has dado Viene uno Juanma, coge No, 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 corre, coge su armadura de hierro, tío Sí, sí, a eso voy Y su pechera también Uala, Juanma, que lo has matado Sí, tía, no sé, estoy como raro, ¿no? Corre, pero coge su armadura de hierro ¿Qué haces aquí parado? La pechera Melo, tengo muchas cosas Vale, pues suelta Y ya, ya coges la No, pero Ponte ahí, coño Ponte ahí ¿Dónde vas? Espérate, Melo, estoy muy nervioso A ver Dime si viene alguien Quédate, tú tranqui, no viene nadie Tú ponte ahí donde estaba la pechera Y vas soltando objetos uno a uno Hasta que veas la pechera en tu menú Vale Ahora Vale, ya la tienes Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más hay? Ahora te la pones Y te pones un casco Vale, paso de... Vale, paso de... Vale, sí Vale, ¿y tu diamante? Eh... Pues no lo sé Porque lo habrá cogido... Lo ha cogido seguro, pero... No se imagina... No, lo ha dejado ahí Vale, pues quiero quemar esto A ver si tiene un mechero Yo tenía uno Yo tenía uno ¿No lo ha cogido? ¿El mechero? Sí, yo tenía uno Ah, será el que ha usado, ¿no? Ah, pues... Sí, pero... Hostia, Melo, mira que bien voy Tío, es que vas muy guay O sea, vas a ir al deathmatch Bueno... Eso de que voy a ir al deathmatch Vale, sí ¿Vas a ir al deathmatch? Dime dónde voy Eh... No sé Vete pa' la... Ay, mira, un cofre No por dónde hemos venido Sino por el otro sentido Porque ese cofre es el que habíamos cogido, ¿sabes? A ver si vamos por aquí Dime si viene alguien, eh Muy fuerte Sí, yo te lo digo Me voy... Te hago de halcón extremo Me subo pa' arriba Sí, sí, pero extremo, extremo, eh Vaya a ser que ahora que me encuentro la sorpresa o algo Eh... Si hay otro... Si hay alguien pa' matarme lo dices, eh No hay nadie alrededor Que a mí me encanta ahora matar, eh No ve hasta... Ah, Juama, igual mi diamante está en esta casa A ver, a ver, tú quédate quieto ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tía Tía Muévete No te veo ¿Hola? Ah, ya te veo, ya te veo ¿Ves las casas de la escalera? ¿La casa de las escaleras? Sí Pues mira a ver ahí Eh... Pues aquí no está No está mi diamante Buah, hay cosas, pero no está el diamante A ver, aquí... Las cosas... A ver... Hijo de puta, es que le estaba dando y no... No... Voy a mirar más pa' arriba No le daba Oh, si hay un cofre doble Ula, dale caña No hay nada No hay nada No está mal huido Buah, creo que aquí había algo interesante, ¿no? Buah, es que lo que... es que voy demasiado bien Ah, mira, mira, en la carretera Ay, mira, tengo tres lingotes de hierro Hola, ¿tienes un palo? No sé Mira a ver No No Pues yo tenía un palo, yo tenía un palo, tío Mira a ver en las cosas estas aquí Mira, mira a ver tú, que yo no veo nada Eh... No... Parece ser... No lo sé, tú... Tira cosas de una a una Cosas que tú no quieras Y a ver si se te... Se te mete un palo por el culo Igual hay suerte Diez segundos para el deathmatch, cariño O sea... Lo he intentado Nada ¿Cuántos hay? Un... ya estás en el deathmatch ¿Cuántos hay? A ver... Estás tú... Y está otro ¡Juama, corre, corre! Nada más empezar, corre Vale Te va a tener una flecha Tú tira... corre Como si fueras a por cofres Ahí estamos Vale, vale ¿Qué lleva, qué lleva? Tienes flechas Narco Sí, tú acércate Tú acércate pero de lado No te acerques recto ¡Ahí, dale! ¡Dale! ¡Dale! Te vas a enterar ¡Prepárate a sentir! ¡Prepárate a sentir! ¡Prepárate a sentir! ¡Prepárate a sentir! ¡Me ha matado! Hombre, claro ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Claro! Pues estabas hirviendo, Juama ¡Hostia, tío! Que estrio el corazón a cien... Bueno, pues casi, eh Menudo gameplay Y darle like Y eso no Debajo está el canal de Mel y todo Bueno, siempre va a ser el canal de Mel Y esas cosas Ya está ¡Adiós! Estoy aquí Estoy... Estoy a tu lado ¡Estoy a tu lado! ¡Juanma, siempre! Venga, venga ¡Adiós! ¡Juanma! 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 ¡Juanma!